Dijing Light Dijing Light Grito de macho Yo grito porque soy bien macho Por eso ¿Qué? ¿Pero por dónde rayos salgo? Ah, es por acá Vamos, vamos, vamos Bueno, creo que no estaba listo para eso Así que Ahí quédense con su cochino Con su cochino refugio Al cabo que yo no lo quería Quédense con su cochino refugio Bueno, me voy de este lado Ah, no, 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 eso está electrocutado Ay, baboso, casi me aviento Bueno, voy a ir de este lado Estoy en medio de una misión Ah, mira, también por ahí había una historia Digo, una historia También por ahí había una entrada Se me hace bola hacia el atole Se me hace bola hacia el atole Déjenme acomodar el micrófono Porque se me está desacomodando de repente Bueno, estoy en medio de una misión ¿Esto no está electrocutado o no? Estoy en medio de una misión que me encargaron Los voy a poner al tanto de lo que pasó Les digo He hecho, creo que una misión Una misión, sí Después de lo que vieron en el capítulo anterior Hice una misión nada más Y ahora estoy en medio de otra misión que me encargaron Resulta Que ahora estoy trabajando para los dos Para los dos bandos Es decir, para los buenos y para los malos Porque El SAI, que es la agencia para la que yo trabajo Los que me mandaron para acá Me dijeron que quemara todo Absolutamente toda la antisina Que es la vacuna contra el zombismo Me dijeron que la quemara porque resulta que El hombre al que buscamos Es el tal raíz de los malos Y me dijeron también que tratara de socializar con él Para ver si sí era él el que se robó los documentos del SAI Y resulta ser que sí Entonces Trato de ganarme su confianza Para recuperar esos documentos Yo creo Y para quitarle toda la antisina Y ese va más de allí Ese va más de allí No tengo petardos Ojalá tuviera petardos Me pregunto si puedo Puedo hacer petardos No Petardos no puedo hacer Lo que necesito hacer es ruido Voy a traer la atención de este Dame uno, dame uno Grandote, dame uno Y súbete por acá Miren, llamo la atención del granote A ver si le alcanzo a dar desde aquí ¡Ah! 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 Le quiero rajar la pelona Pero no lo alcanzo ¡Ay, hijo de su...! ¡No manches! ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¡Ah, me tumbó! ¡Ay, hijo de la pelona! Levántate, levántate Levántate, crey Levántate, levántate ¿Cómo me alcanzó a dar Si yo estaba arriba? Ok, ok Reparar mi arma Reparo mi arma Y el lugar al que tengo que ir Está aquí abajito Luego, luego Aquí abajito Luego, luego Pero con ese mono allí No lo puedo hacer Dice Tienes puntos de habilidad sin gastar Bueno Déjenlos gasto Pues De aquí no puedo De aquí De aquí sí puedo Pero voy a poner uno de este No sé para qué me sirva Pero lo voy a poner aquí Y voy a llamar la atención De esta cosa Para que se venga para acá Vente para acá Eso es todo Sabía que si le pegaba Iba a sonar la alarma Sabía que si le pegaba Suena alarma Ay, hijo de la ¡Qué fregados! ¿Qué pasó? ¿Pero qué sucedió allí? Ahora resulta Ahora resulta que de un palazo explotan los coches Hazme el favor Hazme El favor No, 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 no No, 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 no A ver, ¿dónde está la tirolina? La tirolina ¿Dónde está la tirolina? La tirolina Está de este lado Con el trepo Híjole, no Pero yo iba del otro lado Baboso Bueno Suéltate Aquí No, aquí no Y casi me vuelvo a matar otra vez Casi me vuelvo a matar otra vez No pasa nada No pasa nada Tengo benditas Tengo benditas Que no es bueno desperdiciarlas así Pero Ni modo Un pequeño error de dedo Un pequeño error de dedo Voy por acá Voy corriendo Entre Entre los zombies Entre los zombies voy corriendo Voy por acá Y Ah En serio que Que qué ridículo eso de Le di un palazo al coche Y explotó No puede ser posible No puede ser posible Eso, eso no pasa Nunca Jamás Bueno Una falla pequeñísima De los que hicieron Dying Light Pero Pero Nada Que no se solucione Terminando la misión Igual si Si termino esta misión Mi autoestima va a volver a subir Mi autoestima se va a volver a restaurar Y pueda hacerlo un poquito mejor Se Me subo por aquí Me subo por acá Me asomo que no haya nadie Ah Ah ¿En qué me quedé en el resumen? Bueno En fin En el resumen Ahora trabajo para los buenos Y trabajo para los malos Porque Supuestamente Estoy trabajando para los malos Para que me den antisina Híjole Y el coche ya está explotado Bueno Vénganse para acá Vénganse para acá Mira Ese baboso se cayó Pobre idiota Vámonos por acá Híjole Acá está lleno de babosos también Me voy a subir por aquí Me voy a subir por acá Y ya no hay babosos aquí arriba No Pero Tenemos esto Espero que sean petardos Por favor Que sean petardos Abro esto No No es para acá Es para acá Para acá No Para acá Y Ay Joder Bueno Otra ganzúa más No Y Ay Me falta poco Listo Abierto Abierto esto Que sean petardos Por favor Que no sean calzones Por favor Ah mira un cuchillo Eso es buenísimo Eh café No me sirve de nada Pero me lo llevo Porque creo que lo puedo vender Y obtener una Una buena lana Obtener una buena lana Lo subo por aquí Por favor no explotes Por favor no explotes Este no tiene alarma Me lleva Yo trato de pegarle a las cosas Pero ya hasta les pego con miedo Porque A ver Se supone que es aquí Pero está bien cerrado Ah no Mira Ya puedo abrirlo Ay ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Pero qué cocina ¿Qué pasó? ¿Por qué gritas? Grito porque un cabrón infectado de mierda Al que le salían las tripas por la boca Me acaba de escupir mocos tóxicos de esos No me digas que me sigue disparando desde allá No manches ¿Qué pecs? ¿Qué pecs? ¿Qué pecs? Desde allá me dispara esta cosa Bueno Supongo que lo tendré que ir a matar personalmente Porque solo no se va a morir Y menos Y menos porque ya está muerto Zaz Caete para allá Caete para allá Toma 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 Listo Se acabó Ahora me echo a correr otra vez Apenas que ya había llamado la atención del grandote Y ahora resulta que tengo que volver a llamar su atención Vente para acá Mira Grandote Grandote Mira Estoy acá Grandote 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 Estoy acá Mira 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 Carnita fresca Hay un vivo por aquí Persigan al vivo Persigan al vivo Como muy sano Tengo muchos nutrientes Vénganse para acá Voy de este lado Y El grandote Ahí está el grandote Hay que llamar la atención del grandote Que se venga para acá Ven grandote Mira Mira Por acá Estoy Y estoy bien sano Ay Joder Su pelona Es que ese mazote Ese mazote Ay tú Qué vieja Quítate Ahora me vengo para acá Abro esto Si lo alcanzo a abrir Si lo alcanzo a abrir Antes de que me lleguen Antes de que Me lleva el carajo Es que Bueno Esta hierba No sé para qué sea ¿Qué? ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? No me salgan Con que ahora desde lejos También me pega ese ¿Quién me está? Pegando Alguien me está pegando Y ni siquiera sé quién es Bueno Me trepo por acá Soy un trepador Un trepador Es que no tengo Mira Se está comiendo a su amigo Qué cosas pasan Qué cosas pasan En la vida Se supone que el ruido Los atrae Entonces En teoría Si le pego a esto Y no explota Vamos por acá Y me trepo otra vez El ruido de su amigo Gritando Los debe atraer Y el grandote ¿A dónde se fue? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe a dónde se fue El grandote? Pero yo me meto aquí Infraganti Infraganti Zaz 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 Patín Patín Y toma Y patín Patín Y toma Y ahí viene la vieja esta Hija de su madre Suéltame Suéltame Me curo Me curo Y arreglo esto Rápido 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 Eso es todo Quítate Bueno Siento que me da el patatús A ver Quítense que me está dando el soponcio Quítense que me está dando el soponcio Bueno Ahora sí Ahora Pacto con Ryze Ahora qué tengo que hacer ¿A dónde está eso? Vamos para acá Tengo que ir de este lado Bueno Bueno Mientras no sé a dónde están los zombies Yo soy feliz Yo soy feliz Voy por acá Ya salió un mono de esos que vomitan Es lo que me preocupa Que creo No sé si sea el verde que me apareció la vez pasada No No creo que sea el verde Porque el otro verde como que brillaba El otro tenía como que brillitos Ahora sí tengo que trepar la torre Bueno Bueno Pues voy a trepar la torre entonces Voy por acá Voy por acá Por aquí Me agacho Me agacho No pues si me dejan pasar Chido eh Si me dejan pasar Chido Bueno Entonces a lo mejor no era por acá Uy 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 Ay me muerden las nachas Correle Correle que me muerden las nachas Vámonos por acá Híjole Bueno Bueno Se supone que esto que estoy haciendo Es para terminar de hacer un pacto con el diablo Si se fijan ahí dice pacto con Ryze Y como Ryze es malote Malote porque le vende la antisina a los que se están muriendo En vez de compartirla El ojete se las vende Entonces Es malo A ver Por donde subo Por acá Por acá Bien Bien Eso es todo lo que ha pasado prácticamente Es lo único que no grabé Una misión Ah también Una misión que hice nocturna Esa tampoco la 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 grabé Bueno de hecho Esta Esta es La misión que sigue de esa Que hice Hice una misión En la que se me hizo de noche Donde el Sai me dijo que Que tenía que destruir la antisina Encontré una antisina y me dijo que la destruyera Pero En el transcurso de eso Se me hizo de noche Y me salieron unos monos Que si trepan Que si trepan los edificios Y que corren como demonios Y me mataron Varias veces Como dos veces Pero Y para eso es la lamparita esta ultravioleta Yo les había dicho que no sabía Por qué ponían luces ultravioleta Ahora si ya sé Ahora si ya sé Por qué ponen luces ultravioleta en las casas Para protegerse de esos monos Que al parecer Solamente salen por la noche Por aquí trepo Por aquí trepo Bien Estoy Estoy progresando En esto del parkour Estoy progresando Ah caray Sácate Patín 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 Cáete Cáete Ahí me saludas a la familia Bueno Me voy por acá Me voy por acá Ah Que es esto Que es esto Que es esto Aquí está Es este de aquí Lo abrimos Jala 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 Con fuerza Échale con panditas Con panditas Ah mierda Karim Alguien se ha llevado las piezas Que había aquí No hay que activar Ah Mero temía Bueno Ve a la siguiente Antena No está No está muy lejos Usa la tirolina Y ve al este La verás Carajo Entonces todo para nada A ver Usa la tirolina Y ve al este O sea Para acá Tirolina Esto es vida Esto es vida Les digo Que soy como una especie De ninja apocalíptico Zombie A ver Por acá No sé por qué De repente Me está fallando Esta cosa Y se la guía Pero Perdón Perdón por los lagazos Que de repente Da esta cosa Y también Perdón por no haber Grabado los demás Capítulos Perdón La pregunta sería ¿Qué haces Si defraudas a Ryze? Y la respuesta Seguramente sea Morir de forma espantosa Oye ¿Acaso quieres Que te pegue Una paliza subnormal? Cállate Cállate A ti nadie Te está hablando Voy por acá Ahora resulta Que también hay vivos Mira Mira nomás Tengo que ir De este lado Pacto con Ryze Vamos Por acá Perdón por no haber Grabado la La misión pasada En serio Pero No No Este También Créanme que Intente grabar Una vez Y me dio problemas Como les digo De repente Me da problemas El Shadowplay Al grabar Y salió mal La grabación A media grabación Se empezó a ver O sea Yo Según yo estaba grabando bien Pero a media grabación Ya que di la Lo que se había grabado A media grabación También se estaba pixeleando Todo Como con colores Como si se distorsionara Y el audio También se estaba escuchando Distorsionado Entonces Ya no volví a intentar Grabar con este Pero ya que me pidieron Que siguiera subiendo Dying Light Y ya que Nvidia actualizó Shadowplay Porque Precisamente El día de hoy Me acaba de llegar La actualización De Shadowplay Y se supone Que corrigieron varios fallos Y hasta ahorita Pues No me ha dado problemas Con los otros juegos Al grabar Así que Yo espero Que ya podamos grabar Dying Light Sin ningún problema Y podamos estarlo subiendo Semana con semana Si quieren que lo suba Más de una vez por semana Pues me dicen Y lo estaré subiendo Dos veces por semana También Igual que Dragon Ball Xenoverse Vamos por acá Por acá Hijos de su madre Hijos De su peloncísima Hijos de su peloncísima Me brinco Me brinco Ah bola de mensos No saben Mira Voy por acá Equilibrándome Con las habilidades De cirquero Que mi papá me enseñó Siempre me dijo Hijo Algún día Algún día Cuando haya un apocalipsis zombie Ocuparás las habilidades De De equilibrista Que te enseñé en el circo Y yo le decía No papá ¿Cómo crees? ¿Cuándo voy a ocupar eso? No quiero aprender Pero mira Pero mira Gracias papá Por haberme enseñado Por haberme enseñado Esas habilidades de cirquero Vamos por acá Karim Estoy en la segunda antena Y la cerca está electrificada Creo Que hay alguien dentro Seguramente Alexei Ni puede que su hijo Kristoff Me aburren Que no se interpongan en tu camino Tienes que entrar Y encender el transmisor No se puede romper ¿Y cómo entro? Ah mira Por aquí Oh 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 No contaban con mis habilidades De cirquero De monito cilindrero También Porque Les diré Que mi papá No era humano Era chango mi papá Entonces Son habilidades De monito cilindrero Tienes puntos de habilidad Sin gastar Oh mira 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 de lo que se va enterando uno Nivel de agilidad Nivel de potencia No puedo subir la potencia Así que subiré la agilidad ¿Qué es esto? Agarre Aprovecha el movimiento Al atacar a los enemigos Para lanzarlos Por el escenario Cuando un enemigo Te ataque Pulsa A Y apunta En dirección Para ejecutar el agarre Ok Quiero eso Quiero eso Me agrada Me simpatiza Y escucho un ruido Espera a los enemigos Espera que se haga De noche No ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Por dónde trepo? Ah ok Es por acá Trepo de este lado Trepo por aquí Por aquí Por aquí Y luego Por acá Por acá Y luego Por Híjole Mis habilidades De cirquero Hay alguien arriba Al parecer Ah me caigo Me lleva Bueno Otra vez Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Vamos por acá Y si no es por aquí No Si tiene que ser por aquí A fuerzas A fuerzas tiene que ser por aquí Es que ¿Por qué no se queda colgado el mono? Sería mejor que se quedara colgado Y no anduviera Ahí haciendo mensadas Por aquí Y por Mira Mira nomás Tus mensadas Mira Brincas Es que no trepa el mono ¿Cómo esperan que Suba? Si este mono Menso no trepa A ver Bueno Ya pude subir Pude subir Y Aquí está un viejito Este viejito Que es el que Habían dicho Que me dio permiso De subirme Por aquí Amablemente Amablemente Me dio permiso De subirme Por aquí O sea El ojete No me abrió La escalera Quiere que me suba Trepando a fuerzas Como chango Pero pues Ni modo Sirve que aumentamos La experiencia De parkour Porque si hace falta Si hace falta La habilidad De parkour Porque Pues batallé mucho Para subir aquí Pero es que la verdad No te la pusieron fácil Está Esos tubos Están muy marcianos Y no No te la ponen fácil No te ponen fácil El trabajo de subirte Voy por aquí Y De nuevo Nivel de agilidad Punto de habilidad Adquirido Uh Ah de hecho Tengo dos puntos de habilidad Mira Dos puntos de habilidad Este que dice Salto veloz A nivel 4 Nivel de agilidad 4 Salta sobre tus enemigos Bla 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 Creo que primero Mejor este 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 Mientras corro Puedo deslizarme Y punto de potencia No tengo Así que me pondré Esto que dice Aprende a utilizar plantas Para crear potenciadores Que te permitirán luchar Sin que te canses Ah bueno Este Este también lo quiero Ah y tengo otro punto Aparte Aprende a usar El espacio De tu mochila Bla 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 De forma más eficiente Shurikens Aprende a crear estrellas Ninja con tres Oh Para ser un ninja Más completo Bueno No quiero No quiero Voy a Voy a esperarme Un poquito Para ser un ninja completo Y me voy a ir por Ah mira esta escalera Si está abierta Por fin Una escalera Una escalera Y esta está tapada Mta mano Mta mano Bueno Voy de este lado Y espero no caerme Porque Está Muy canijo Subirse de este lado Voy por aquí Voy trepando Hasta la cima Para activar La antenita Para activar La antenita La antenita Espero que subir hasta aquí Haya valido la pena Yo también Yo también Crane Créeme Que yo también Espero eso Trepa Trepa Como changuito Como changuito Crane Con panditas Crane Jálale 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 Bien Karim El segundo transmisor Ya está operativo Funciona Karim Me recibes Alto y claro Buen trabajo Sabes como volver ¿Verdad? Si 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 se como Si se como Eh Uso la tirolina Y me aviento Para un nuevo rango De superviviente Uh Rango de superviviente Yo quiero que me activen Es que tengo que matar Más zombies Si no No me van a desbloquear eso Estrellas ninja Si quiero estrellas ninja No se como se hacen Pero quiero estrellas ninja Vamos por acá Fuuu Veloz Veloz Soy un ninja completo Voy a No puedo reparar mi arma No Todavía no puedo reparar mi arma Ah mira Aquí hay cosas Pero espero que no haya zombies Allí hay un señor Pero está muerto Ja Se cayó La voz Por aquí Debe haber cosas buenas ¿Qué onda? No había nada Un osito Nada más Mmm Eh Ah caray Tranquilícese señora Tranquilícese Ábrase para allá Yo estoy agarrando aquí cosas Importantes Aquí hay una mochila Y me vengo de ese lado Ábrase para allá por favor Deme permiso Que voy a pasar Deme permiso Que voy a pasar Por acá En las rocas En las rocas Fuuu Fuuu Y tengo que Voy a ver si Espero alcanzar a llegar al refugio Raheem Las antenas Me lo ha dicho Brecken Ahora el sistema de comunicaciones Va de maravilla Si He sido yo Y ahora voy a ver a Rice otra vez Y por la antecina ¿No? Ese era el trato Bien hecho Carnitas Nos has ayudado a todos Soy Carnitas de ciervo De nada chavo De nada Para eso estamos Aquí somos banda Somos banda Para eso estamos Para ayudarnos unos a otros No como el ojete de Rice Vámonos Por aquí Por las rocas ¿Y qué tan lejos está esta cosa? A ver Por acá Por acá Ujule Ujule No pues si está lejecitos Si está lejecitos Espero llegar antes de la noche Vamos Corre 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 Es que mi mono se cansa muy rápido También por eso en la noche No pude escaparme de los monos Esos que les digo Que aparecen Y que corren Porque mi mono se cansa Se cansa Se cansa De correr Por favor ¿Quién se cansa de correr? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor dime que Ah no Si es un zombie Traía un traje Como que De protección Como de protección biológica Pero Al parecer no le sirvió de nada Porque se convirtió en zombie Vamos por acá Ujule No te canses Rice Es que ¿Por qué te cansas? No, no, no En la basura Estoy en el basurero En el basurero Y todavía falta mucho para llegar No Ya estoy cerca Ya estoy cerca Ujule Trataré de matar más zombies Para ver si puedo subir el nivel de Oye Crane De esta cosa Si tienes un momento Me gustaría pasarte con alguien Que tiene muchas ganas de hablar contigo ¿Ah? ¿Quién? Eres Cal Crane ¿Quién lo pregunta? Me llamo Troy Lidero un pequeño grupo de supervivientes En el sector cero Nos hacemos llamar los rescoldos Que nombre tan feo Pues que nombre tan feo Chaval La neta eh No de nada De nada Ah le corté la comunicación Perdón muchacha Perdón muchacha Te corté la inspiración Ahora vuelve con Rice Para conseguir la anticina Claro Vuelvo con Rice Si es que me la da Que no creo Nunca te la dan así de fácil Nunca te la dan así de fácil ¿Tú quién eres? Bien No solo has hecho lo que te ha pedido Karim Sino que además Has vuelto sano y salvo ¿Me vas a dar la anticina? ¿Pensabas que me ibas a complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar ¡Hijo de tu repipin chamaco! Damelas ahora Y luego vuelvo Para hacer lo que me pidas Te daré la anticina Cuando yo lo diga Ni antes Ni después Ya te he dicho Que soy una persona razonable Haz lo que te pida Y no te daré una Sino Dos cajas de anticina Bueno De acuerdo ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto Al asunto de las antenas Vas a tener que ser más Persuasivo Imponer su voluntad Crear sus propias reglas Eso es lo que hace a un hombre Tú vives según tus propias reglas ¿Creen? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta Soy la marioneta De dos Que decida que no voy a perder El tiempo contigo Bueno Bueno Pues hasta aquí vamos a dejar El capítulo del día de hoy Yo espero Mira trae un back Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su comentario Su like En la parte de abajo Vean los demás videos Que también Están muy buenos Cállate Sofete Bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Yo los veo la próxima Chao Woo 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 Ya Ya Ta 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 �